Así es, nosotros hemos tomado conocimiento de esto la semana pasada a través del viceministro del área. Está en la ley financial, como ustedes saben, pero todavía es sujeto a reglamentación. Evidentemente sabemos que hay un 12.5% adicional al impuesto de las utilidades de las empresas que está siendo previsto para el sistema financiero. Estamos en conversaciones con las autoridades y lo que nosotros queremos es justamente que la reglamentación nos marque el verdadero ámbito, el verdadero esquema en el cual se va a aplicar. Entonces está sujeto todavía a una reglamentación y en todo caso estamos en conversaciones con las autoridades para ver cuál va a ser la forma de su aplicación. Evidentemente afecta a las utilidades porque estamos hablando de que es un impuesto adicional a las utilidades que van a tener las instituciones financieras este año. Evidentemente desde el punto de vista de un inversionista que pone su dinero va a recibir una cantidad menor y por supuesto desde ese punto de vista es algo que también lo queremos valorar con las autoridades porque no nos interesa generar desincentivos hacia los inversionistas en el sistema financiero. Entonces por eso justamente es que queremos coordinar muy bien su aplicación. Los bancos ustedes han visto en el último tiempo han estado reinvirtiendo sus utilidades en forma muy activa por lo menos el 50% de las utilidades han sido reinvertidas porque la banca está en un proceso de crecimiento apoyando justamente la expansión que tiene el país en el sector productivo, en el sector comercial, en el sector servicios y por supuesto los bancos queremos continuar en esa dinámica de apoyar a las empresas de nuestro país y vamos a reinvertir nuestras utilidades igual que lo que hemos hecho el año pasado. La ley financiera...